La adaptación ha sido fácil porque los compañeros me han ayudado mucho, el cuerpo técnico, toda la gente de la institución me ha ayudado, me ha brindado todo el apoyo y la confianza para yo estar tranquilo y poder hacer mi trabajo en la cancha y tratar de ayudar al equipo en lo que más pueda. La adaptación es más fácil porque tus compañeros al tener tanta calidad te ayudan bastante y te facilitan las cosas, entonces para mí ha sido un momento muy bonito esos partidos, poder estar con la afición, me ha tocado ya dos partidos en casa y no contento. Bueno, es una sensación bonita porque la primera vez que vine cuando jugaba en León pues siempre pensé que lindo sería estar aquí y jugar cada 15 días y bueno, ahora se me cumplió esa meta y ahora la estoy disfrutando. Bueno, el equipo va cada vez mejorando, todavía creo que tenemos muchísimo para dar porque tenemos un gran equipo, un equipo muy completo con granísimos jugadores, así que creo que no tenemos un techo, podemos dar muchísimo más, entonces vamos partido a partido mejorando, entrenando fuerte, corrigiendo detalles y creo que la mejor versión de Monterrey está cerca de verse. Bueno, creo que nosotros tenemos que preocuparnos más que todo por nosotros, por lo que hacemos bien y corregir lo que no hacemos tan bien, porque bueno, somos un equipo grande, un equipo que tiene que salir a ganar a todas las canchas, independientemente del rival. Claro que Cruz Azul es el campeón y se merece todo el respeto, pero nosotros tenemos que salir a ganar, hacerlo de nosotros, porque nosotros queremos siempre salir a ganar, dar espectáculo, tenemos al equipo para hacerlo, así que bueno, independientemente del rival, tenemos que salir, demostrar y ganar. Lo que podía dar siempre era esfuerzo, sacrificio, dar lo mejor de mí y poner mi talento a disposición del equipo, ser un jugador de equipo y espero poder cumplirle a mis compañeros, cumplirle a la institución que ha confiado en mí y también cumplirle a la afición. Bueno, Valeria, quiero darle la mayor de las buenas vibras, quiero que le vaya súper bien aquí, que pueda poner su nombre en la historia de esta institución. Aparte ya lleva la bandera de Costa Rica a lo más alto, porque bueno, no es fácil llegar a México, no es fácil llegar a un equipo como Monterrey, y ahora ya lo ha logrado, entonces eso es abrirle las puertas a más compatriotas para que den lo mejor y que intenten poder salir del país y llegar a equipos como este.